Yo pienso que eso debe sacarse y sobre todo en estos momentos sabemos que a todos nos toca esta situación económica. Los colegios, los centros tienen que pagar, tienen más gastos, pero realmente también hay que pensar en la familia que quiere educar a sus hijos. Nosotros como padres de familia también nos llama mucho la atención y nos preocupa el aumento que podría venir sobre este tema, pero vamos a esperar a la directriz de la Secretaría o del Ministerio de Educación. ¿Quiere estar en sus zapatos? ¡Ay, no, no, no! Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.